Son cerca de 300.000 los peruanos que viven en la Florida y en el distrito de Kendal siempre se lleva a cabo la procesión del señor de los milagros al punto que esa zona es conocida como Kendal Suyo. Carlos Orbegoso nos cuenta ahora la fe de nuestros compatriotas allá y la singular fe que le tiene una cubana exiliada en los Estados Unidos, una fe que empezó además con el obsequio de un pequeño escapulario de un devoto peruano. Vamos a ver esta segunda parte. Se estima que son más de 100.000 peruanos los que viven en esta parte de Estados Unidos. Estamos en la zona de Kendal, más conocida como Kendal Suyo por la gran cantidad de peruanos que aquí residen. En la iglesia Good Shepherd ya no cabe un alfiler pues la feligresía se ha reunido para rendir culto al venerado Cristo Moreno. La hermandad del señor de los milagros de Kendal ha organizado como todos los años una concurrida procesión que no solo une a nuestros compatriotas sino que también tiene entre sus adeptos a files de otras nacionalidades. Cuando el señor nos quiere hablar hasta las piedras hablan y en mi vida todo tiene un nombre Jesús de los milagros. Ese es el mejor nombre que le han puesto a Jesús de Nazaret. ¿Qué siente con el momento en que pasa cerca suyo cuando le vea sus plegarias? Todo mi ser tiembla, vibra, esa es la verdad. Esta piadosa mujer cubana confió en el Cristo de Pachacamilla el milagro de poder abrazar nuevamente a su hijo de 16 años que quedó atrapado en La Habana tras la partida de la familia hacia Canadá. No sabíamos cuándo lo íbamos a tener junto a nosotros. Por fe y por disciplina empezamos a visitar la iglesia. Yo le envié a mi hijo su escapulario y su novena y le dije, hijo no te separes de él. Un 24 de enero nuestro hijo nos llama por la mañana y me dice, tengo el permiso para salir. Y le dije, hijo no le podemos pedir tanto, me dice la semana que viene voy, le dijo, no le podemos pedir tanto al señor. Nosotros fuimos por fe, estuvimos en la misa a las 5 de la tarde y de ahí salimos para allá, pues todos no pensábamos que le iba a llegar. El mes de octubre une corazones y deseos. Aquí en Kendal la temperatura cosquillea los 40 grados centígrados, pero para estas almas agradecidas no hay sacrificio que no valga. Son pocos los que piden nuevos milagros, porque aquí las historias hablan más de hijos y madres agradecidas con lo que el señor les concedió. O sea, yo tengo acá mis milagritos. Ella nació sin comecina y yo la entregué al señor. Le dije que la dejara, que yo iba a criársela aquí en la tierra. ¿Qué sientes ahora cuando estás al frente de su imagen? Mucho. Perdí a mi abuelito en diciembre, el pasado. Sí, rezo por él siempre. Por tradición, somos una de las protecciones más grandes que hay en el sur de la Florida. Tenemos muchos milagros que nuestro señor nos ha concedido, inclusive acá en el extranjero. Tenemos personas que han venido desde Lima a hacer curar a algunos niños y al pasarlo por nuestra sagrada imagen, este milagro, se puede decir, ha sido concedido y el niño ha quedado libre de todo tipo de mal y todo tipo de cáncer. El peruano ha traído sus costumbres y dentro de ella su fe y ha traído al señor de los milagros y hoy tenemos una iglesia llena, el atrio lleno y la presencia no solamente de peruanos, sino de otras comunidades latinoamericanas y americanas participando en este homenaje de fe al Cristo de Pachacamilla. Mientras varios centenares de compatriotas arrastran el paso en medio del humo del incienso, el saumerio y la mirra, elevando sus plegarias al señor de Pachacamilla, en el centro de la ciudad de Miami, el chef Juan Chipoco reciben su reino a los peruanos que por primera vez pisaron suelo norteamericano y que ven en él a un modelo de éxito digno de imitar. Bienvenidos aquí a Miami, a Downtown Miami, a la zona donde el comercio es lo que unifica y predomina este lugar. Adelante, por favor. Como verás, aquí tienes el ceviche bar, donde está el pescado fresco, los ajíes, todo muy fresco para elaborar los ceviches diarios. La cocina fría la tienes allá en la entrada, que es la gente haciendo la estación fría y la parte de postre. Adelante, por favor, a su casa también, pueblos y jarras. Dichos peruanos, hablas de las chelas, bien helenas, o sea, cosas que cuando el peruano llega se identifica, ¿no? Olvídame, pero no confundas. El sol peruano vale más. Ahí tengo a Sarita Colonia, por allá. Entonces, que siga usted adelante, que siempre que Dios le bendiga en todo lo que está usted progresando. Eso es lo que le deseo, y mucho deseo para usted, como a un hijo le gusta estar en Perú. Muchas gracias. Yo creo que para mí es un honor escuchar palabras de personas como ustedes, con mucho respeto y con mucho cariño y con mucha sinceridad. Bien bonito está el restaurante, y creo que también me gusta darte un regalito mío, que me lo gané, me gustaría ponérselo a usted. Muchas gracias. Un buen ganador, por favor, hermano lindo. Usted lo merece, se lo merece más que yo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese reconocimiento. Gracias. ¡Viva Perú! ¡Viva! El Perú Fest está a punto de llegar a su fin. Cerca de 10.000 personas, entre extranjeros y peruanos, engrieron sus paladares y disfrutaron en octubre de un ambiente cargado de peruanismo. A los bailes le siguió una cátedra especializada para la preparación de ceviche y lomo saltado. Un vendaval de condecoraciones mutuas, de medallas, diplomas y palabras decoradas, pero también un disputado concurso de cevicheros. Era la gran oportunidad para el chef Carlitos, pero tras la evaluación y el puntaje del jurado, el ganador fue el chef Carlos Flores de Aromas del Perú. El segundo puesto se lo llevó el restaurante Náutica de Chorrillos. Para algunos, la fiesta apenas empieza. Quienes con mucho esfuerzo vinieron desde el Perú, ya festejan los promisorios proyectos que pronto podrían hacer realidad en Miami. Han salido proyectos importantes, proyectos muy lindos, acá para Estados Unidos, Miami, con la posibilidad de abrir ya un instituto de Miami. Y es para mí satisfactorio, porque acabo de llegar de Europa. El embajador Manuel Rodríguez Cuadros, representante peruano ante la UNESCO, cocina con calma y con una receta clara el objetivo de lograr que la gastronomía peruana sea considerada como un patrimonio de la humanidad. En la cocina peruana ahora hay una suerte de íconos, grandes chefs, Juan por ejemplo. Pero detrás de ellos no hay decenas, no hay centenas, hay miles. Y de esos miles, unas buenas decenas están ahora aquí en Miami. Y esto nos está demostrando que la cocina peruana como fenómeno cultural está provocando una dinámica social nueva en el Perú. Y yo creo, por ejemplo, que ellos que vienen del Perú, que tienen pequeños restaurantes, que son artistas de la cocina, necesitan el apoyo del Estado. Porque su cocina la tenemos que poner a los estándares de calidad internacional de la cocina de él. Y para eso el Estado debe invertir. Yo creo que para el logro de este objetivo de que nuestra cocina sea declarada un patrimonio cultural de la humanidad, tenemos que estar sumando todos los actores que intervienen en la cocina peruana. En ello también el gobierno tiene ese gran objetivo, el gobierno del presidente Ollantumala, sumar todos los esfuerzos para que este objetivo se dé. Uno de los organizadores del Perú Fest, el manager general del Hotel Holiday Inn de Coral Gables, Marco Mejía, despidió con honores y homenajeó al ejército de cocineros peruanos que conquistó Miami en el Perú Fest 2012. Agradeciéndoles a todos ustedes de nuevo por toda esta cooperación y los esperamos pronto para el próximo año. Porque en el final del día todos somos embajadores del país y hemos demostrado que hoy día podemos hacer del país más fuerte en conjunto, ser verdaderos embajadores de la marca Perú del mundo. ¡Que viva Perú! ¡Muchas gracias! Para el chef Carlitos, esta ha sido una visita leccionadora. Ha prometido mirar con esperanza la profundidad del mar y jura que jamás hará noticia por otro motivo que no sea el glorioso sabor de su ceviche. Muchos paisanos, muchos americanos apuestan por el mejor ceviche y me dicen quédate hermano, pon tu restaurante aquí y poco a poco Che Carlitos va a subir para arriba, para adelante. Tenemos con mucha alegría de vivir y de surgir. Sí, más que nada, verdaderamente mi familia me espera, mi chijito y todo, y por ello lo voy a hacer. Y también por el Perú y por Callao, caramba, porque yo creo que es lo mejor que hay allá. Eso del chef suicida ya olvídalo, ya ni lo nombres, ya eso ya tíralo por la borda. Cada vez miro a la playa, me acuerdo un poco, pero ya se olvidó todo, ya fue, ya. Ahora que es ahí, para adelante, para arriba a trabajar. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú. ¿Quién se atrevería a decir ahora que los milagros no existen? La divina receta que une los indispensables ingredientes del fervor y del sabor con aroma peruano ya ha sido decretada en el octubre morado y sagrado de los peruanos en Miami. Convertir a la comida peruana, no en una moda, sino en un deleite infinito para el resto del mundo, es una tarea que todos los peruanos, de usted, de nosotros, de doña Paula Quicaña y sus bienaventurados picarones, de Javier Flores y su generoso lomo saltado, de Juan Chipoco y su venerado ceviche, y de un Estado peruano que tiene la histórica obligación de dejar la mesa bien tendida para que el milagro de la comida peruana se sirva por siempre y para todos, en plato hondo. ¿Cuánto pico sour, van ya? El antes era el antes, ahora van. ¡Que viva! ¡Con amor! ¡Ese es Perú! ¡Desde la línea de UCE! ¡UCE! Me encanta la promoción que tenemos que hacer nosotros los comunicadores de estos chefs que también hacen grandes cosas por el boom de la gastronomía. Por supuesto, los maestros, los grandes que están al lado de Gastronacurio, pero también los pequeños, los que hacen este esfuerzo encomiable de llegar hasta Miami, juntar el dinero para lograrlo, simplemente con el deseo de hacer conocer nuestro verdadero sabor peruano. Un aplauso para todos ellos. Vamos a hacer una pausa en día de hoy, vamos a regresar con lo que hemos estado anunciando. José María Simic finalmente rompe su silencio y nos cuenta las razones por las que la justicia norteamericana exigía que se le extraditara por el delito de intento de homicidio. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué fue lo que ocurrió con su exesposa? Nos lo cuenta al volver de la pausa aquí en Día de. Hace unos días, José María Simic Cabero fue señalado como uno de los hombres más buscados por la justicia norteamericana bajo los cargos de tentativa de homicidio. Se dijo que estaba clandestino. No ha habido. Sin embargo, hoy rompe su silencio por primera y única vez para contar su verdad. ¡Gracias!